Crisis migratoria cubana, los 200.000 que Estados Unidos pensaban que iban a salir a tumbar a la dictadura emigraron. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. A pesar de cacarear que Estados Unidos es el culpable del éxodo masivo, el régimen sabe que es el único culpable de la crisis migratoria propiciada para aliviar la presión ciudadana y las protestas y así mantenerse en el poder. El régimen cubano tiene una estrategia, culpar a Estados Unidos del éxodo masivo de cientos de miles de cubanos en los últimos dos años y hacerle responsable de las consecuencias de esta emigración irregular y desordenada. El objetivo es presionar a la administración de Joe Biden para que levante el bloqueo o al menos que saque a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Para ello cuenta con una idea fuerza, Estados Unidos ha creado estímulos extraordinarios y artificiales para la emigración cubana. El leitmotiv consignado en la cancillería del régimen contiene tres argumentos, el bloqueo, el privilegio de admisión en las fronteras, miedo creíble, y el privilegio de residencia, ley de ajuste cubano. Esa terna de privilegios y de estímulos extraordinarios constituyen la razón por la cual, según La Habana, casi medio millón de cubanos han solicitado asilo político en Estados Unidos en los últimos dos años. El régimen totalitario cubano no explica la crisis migratoria provocada por el éxodo masivo de ciudadanos por ninguna causa o circunstancia interna. La crisis económica, la inflación, la escasez generalizada, la pobreza y desigualdad creciente, la falta de derechos, libertades o la represión no constituyen factores desencadenantes de la estampida protagonizada por un por ciento significativo de su población hacia cualquier punto del planeta. Solo en Estados Unidos se registraron 424.894 solicitudes de asilo en los últimos dos años fiscales. En ese lapso de tiempo, los devueltos a Cuba, al ser interceptados en el mar, suman decenas de miles, al igual que aquellos que se encuentran todavía en travesía. A ello habría que sumar las decenas de miles que han emigrado hacia otros países de Europa, América Latina y Asia, que no ofrecen precisamente estímulos extraordinarios y artificiales para la inmigración cubana. El hecho de que la terna, el bloqueo, miedo creíble y la ley de ajuste cubano exista antes de 2022 y no haya significado un incentivo para la estampada de miles de cientos de cubanos, no significa nada para la propaganda del régimen cubano. Para difuminar la contradicción en su discurso, les basta con mencionar la pandemia, las más de 240 medidas de Donald Trump y su mantenimiento por el presidente Biden, achacando a ella la emergencia migratoria cubana. El hecho de que Estados Unidos haya tomado su actividad consular en Cuba, haya conseguido más de 50.000 visas en los últimos dos años o concedido un parole humanitario a más de 50.000 cubanos desde enero hasta la fecha, no eniva al régimen cubano de seguir llorando y mintiendo. Que más de 380.000 cubanos estén a la espera de que le resuelvan sus peticiones de parole es culpa de Estados Unidos y de sus estímulos extraordinarios y artificiales para la inmigración cubana, según ellos. Y todavía más cínico y criminal, resulta que achaquen a ese país el coste de vidas humanas, heridos, extorsiones de grupos mafiosos, así como diversos traumas y angustias sufridos por los inmigrantes cubanos en sus disímiles trayectos, escapando de esta isla cárcel. Lo peor es que están induciendo a una inmigración ilegal, insegura, a cuesta de las vidas, afirmó el gobernante y títere castrista Miguel Díaz Canel en su reciente entrevista en el programa Mesa Redonda de la televisión del régimen. Un régimen que propició el mayor éxodo de la historia de Cuba al acordar con su aliado nicaragüense la exención de visado para los cubanos abriendo la ruta centroamericana a los migrantes y cobrando pasajes y servicios a precios abusivos. Un régimen que, continuidad al fin de las enseñanzas del dictador Fidel Castro, volvió a utilizar a la migración como una válvula de escape a pesar de los acuerdos entre ambos países que contemplan este escenario como un acto hostil. El régimen que tiene una estrategia, pero que también tiene funcionarios como subdirectora general de la dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, que sabe al dedillo la cantaleta de destruir la revolución cubana, pero que en ambientes distendidos deja ver la verdadera estrategia que pauta las decisiones del palacio. La degradación moral y material, acrecentada en Cuba por el gobierno de la continuidad, ha propiciado la inédita aparición en Cuba de manifestaciones de protestas ciudadanas. Desde las protestas del 27N hasta la histórica del 11 de julio, la sociedad civil cubana ha estado y ha salido a las calles para expresar su deseo de vivir con derechos y libertades, para cuestionar la legitimidad de quienes gobiernan mediante el terror y la violencia y para reclamar un cambio de rumbo en el país. Esa eclosión de malestar ciudadano en las calles, en las redes y en las familias cubanas ha sido el principal desencadenante de la represión del régimen, pero también de su estrategia para aliviar la presión social, o sea la emigración. Por mucho que ahora discute sobre los estímulos extraordinarios y artificiales para la emigración cubana de EEUU, el régimen sabe muy bien que la estampida de cientos de miles de cubanos en los últimos dos años forma parte de su plan de sobrevivencia y su proyecto político para perpetuarse en el poder. De ahí la estrategia de forzar o propiciar el exilio de cubanos que ya no pueden más, representa un peligro para el status quo, con la ventaja añadida de extorsionarles luego vía remesas y el chantaje emocional que representa dejar a familiares atrás rehenes de las políticas abusivas del régimen cubano. Los 200.000 que EEUU pensaba que iba a salir a tumbar al gobierno emigraron, dijo Tablada al canal Rusia Today en una larga y distendida entrevista en la que esta frase salta de al vuelo y dejó ver la maquiavélica lógica del régimen cubano. Siguiendo con las noticias, en la zafra de 2023-2024 molerán 25 centrales azucareros pero aún se están reparando. En la próxima zafra operarán 25 centrales, la mayoría de los cuales se encuentran ahora en una etapa de reparación. La contienda debe comenzar en diciembre, contará con dos industrias más que la pasada. De acuerdo a un reporte de la agencia oficial Prensa Latina, el director de informática, comunicaciones y análisis del grupo empresarial azucarero Azcuba, Jones Pérez, precisó que la mayoría de estos centrales comenzarán operaciones en diciembre. Pérez indicó que hasta ahora siete centrales permanecen activos produciendo meladura para la fabricación de aguardiente. Estas unidades se están utilizando para ello caña de azúcar vieja o quedada que no se molió en la zafra anterior. Esa materia prima ya no es conveniente para hacer azúcar debido a las condiciones complejas en las que se encuentra. Mientras tanto, avanzan las reparaciones en las centrales Jesús Rabí de la provincia de Matanzas, uno de los más importantes del país. Según fuentes de dicha fábrica consultadas, ese central comenzará la molienda de caña el 22 de diciembre venidero. En los últimos meses, en la isla se ha vivido una profunda escasez de azúcar y el régimen cubano ha comprado decenas de miles de dólares de ese producto a países como Estados Unidos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.